Francisco Iglesias es un candidato obstinado. Se ha presentado a todos los comicios celebrados en las últimas cuatro décadas. Ininterrumpidamente hemos participado en todas las convocatorias electorales. Pero la insistencia no tiene premio. Ni él ni la formación que preside, el Partido Regionalista del País Leonés, han logrado llegar al Parlamento. Lejos de tirar la toalla, este profesor jubilado persevera. Porque en nuestros estatutos hay un artículo que indica que nosotros, siempre que podamos tengamos unos medios económicos, tenemos que ir a defender nuestra gente y nuestra tierra. En las anteriores generales, el prepal obtuvo 668 votos en la comunidad. Para Francisco, suficientes como para seguir en la batalla política.